Esta es la historia de una vaquita valiente En la noche más oscura que jamás habían visto estas vacas La vaquita valiente se disponía a buscar a su pequeño para el descanso Lo que no sabían era del peligro que las acechaba El carnicero diabólico Aprovecha la noche y sorprende a las vacas ¡Bien! 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 ¡Bien Amiga, ¿no viste a mi bebé? ¿A dónde lo llevó ese maldito? ¿Saben dónde puede estar? Encuentro la manera de encampar y ahí va en busca de su pequeño. Encuentro el camino y sigue la vaquita. ¡Hijito! La vaquita lo busca, chiquillos. ¡Miren! Encuentra el libro de los secretos. ¿Se acuerdan, chiquillos, del libro de los secretos? Pero este libro no le da superpoderes a la vaquita. Este libro le da pistas. Necesita cinco cabezas cráneos de vaca, cinco zanahorias, cinco hojas en blanco, hongos. No, ningún hongo, cero hongos. Y tres, tres frascos misteriosos. ¿Qué es esto? Dice la vaquita. Gracias, gracias. Necesitaba un poco de amor. Gracias, manito. Necesitaba un poco de amor desde que se perdió mi pequeño. Estoy muy, muy triste. ¿Encuentra un mapa? Pero está roto. La mitad del mapa, no más. Maldito. ¡Señor! ¡No vio a mi pequeño! Y se van los siervitos en lugar de ayudarle a esta vaquita que está desesperada, chiquillos. Y lo llama a su hijito y lo escucha, chiquillos. Pero no, no. Escúchalo lejos. Su hijo le responde. Señor Conex. ¡Ay, ve a su hijito! ¡Ven acá! ¡Hijo de vil! ¡Ven acá con mi hijo! ¡Pero no! ¡Le pusieron un árbol en el camino! La vaquita intenta pasar la vaquita valiente, pero no puede. ¡No! ¡Maldito carnicero malvado! ¡Oh! ¡Debo buscar otro camino! Una zanahoria. ¡Mmm! ¡Qué rico! Dice. Por aquí hay una flecha. Otra zanahoria. ¡Señor! ¡Señor Cervito! ¡Usted no sabe para dónde vive ese maldito carnicero! Pero no le contesta. Aquí una familia de cerdos. ¡Señor! ¡Señor Cerdo! ¡Señor Cerdo! ¡Ay! ¡Señor Cerdo! ¡Usted no sabe para dónde vive ese carnicero! ¡Ese maldito! ¡Se ha llevado a mi hijo, Señor Cerdo! ¡Ah! ¡Pero el cerdo lo ataca! ¡Corre, vaquita! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡El cerdo lo quiere comer a la vaca! ¡Es un cerdo diabólico! ¡Maldito cerdo! ¡Ahí se va el cerdo! ¡Miren! ¡No! ¡Miren! ¡Mi bebé! Dice la vaquita. ¡Bien! ¡Encontró! ¡No, pero ese no es el hijo de la vaquita! ¡Miren! ¡Este es marrón con blanco! ¡Y el hijo es negro con blanco! ¡No! ¿Qué es él? ¡Un cráneo! ¡Miren! ¡Encontré un cráneo en la vaquita! ¡Por acá encuentro una zanahoria, otra zanahoria, otra zanahoria. ¡Muy bien! ¡Otra manito! ¡Sí! ¿Esta vaquita necesita mucho amor? ¡Me da un poco de amor, por favor, señora manito! Y acá encuentro un nuevo camino. ¡Sí! ¡Por acá la vaquita va a encontrar! ¡Por acá, por acá va a encontrar un nuevo camino! ¡Tiene que encontrar un cam... ¡Un cam... ¡Qué pasó! ¡No! ¡Hongos! ¡Sí! ¡No, los hongos son venenosos! ¡No había que comer hongos! ¡Señor conejo! ¿Por qué? Todos los animales tienen miedo de hablar con la vaquita, chiquillo. Creo que ese... Ese maldito carnicero... Todos temen a ese carnicero porque es muy malvado. Y nadie quiere darle información a la vaquita. ¡Hola! ¡Hola, señor ciervo! ¿Usted sabe dónde... ¿Dónde vive ese carnicero maldito? ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Es...! ¡El carnicero también se llevó al hijo de este...! Creemos que se llevó al hijo... Cree que se llevó el carnicero al hijo... ¡Miren! ¡Ahí está el bebé arriba! ¡Déjeme pasar, por favor! ¡Yo tengo que ir a buscar a mi hijito! ¡No! ¡Tolo sí recuperas a nuestro bebé! ¡No se le ha llevado el carnicero! ¡Signió un oso maldito la mascota del carnicero! ¿Hacia dónde debo ir? ¡Hacia allá! ¡Muy bien! ¡Recuperaré a tu hijo y volveré! ¡Lleva la vaquita! ¡Prohibido los humanos! ¡Por aquí! ¡Mira el goque! ¡Encontró un marquito! ¡Sí, miren! ¡La vaquita se tomó el marquito! ¡Y va a una nueva aventura peligrosa! ¡Tiene que encontrar al hijo de ese ciervito para que lo deje pasar, tío! ¡A ver si él puede encontrar a su bebé y a ese maldito carnicero! ¡Tiene que acabarlo ese maldito carnicero! ¡Pero esta es una misión muy peligrosa! ¡Miren qué tenebroso que es este lugar! ¡De cuidado, vaquita! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡No, aquí no tiene miedo de entrar, chiquillo! ¡Ya un chancho lo quiso joder! ¡Y acá puede haber otro animal salvaje! ¡No hay salida! ¡Ah, un oso! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Señor oso! ¡Me da ayuda por favor! ¡Viene si que es malo el oso! ¡No, no, no! ¡Corre, vaquita! ¡Lo hirió! ¡Está malherida la vaca! ¡Corre, vaquita! ¡Corre, corre! ¡Viene porque el oso! ¡No, no, no! Creo que no perdió a la vaquita ¡No, chiquillo! ¡Miren! ¡Acaba de encontrar al siervito! ¡Siervito! ¡Ey! ¡Tu mamá me mandó a buscarte! ¡Le dice la vaquita! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Cuidado! ¡Pero por aquel lado! ¡No, siervito! ¡Sígueme, siervito! ¡Que allá viene el oso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, siervito! ¡Muy bien, siervito! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que tomar el... ¡Dale, no! ¡Dale, siervito! ¡Sígueme rápido! ¡Sí! ¡Lo cancillé la vaquita! ¡Le estamos rescatando al hijo! ¡Al hijo del siervo! ¡Muy bien, vaquita! ¡Esta es la vaquita valiente, chiquillo! ¡No se olviden nunca de eso! ¡Que la vaquita y los toros son muy valientes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! ¡Vamos con tu madre! ¡Yo te llevo! ¡Vamos! ¡Señor siervo! ¡Acá le traigo a su hijito! ¡Ahí está! ¡Mire, sano y salvo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Me dejan pasar! ¡Dice la vaquita! ¡Y pasa la vaquita! ¡Muy bien! ¡Chiquillos! ¡Ahora sí la vaquita está más cerca de encontrar a su pequeño! ¡Ten cuidado, vaquita! ¡Mmm! ¡Zanahoria! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Logra pasar! ¡Y por acá! ¿Dónde tiene que ir la vaquita, chiquillo? ¡Haga fuerza, chiquillo! ¡Por la vaquita! ¡Miren una mano cariñosa! ¡Encontra la vaquita lo que estaba necesitando! ¡Un poco de amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, manito! ¡Señor conejo! ¡No te ha visto a mi hijo! ¿Dónde se los llevó ese maldito? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Hoy está, chiquillo! ¡Ven aquí! ¡Trae mi hijo, maldito! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Atacar el video, chiquillo! ¡Atacar el video hasta que salga la segunda parte del juego! ¡Espero que les haya gustado! Si es así y quieren que cuando salga el juego completo lo vuelva, lo termine de jugar No olviden dejar esos preguntas, suscribirse al canal Y nos vemos pronto, chiquillos ¡Chao! 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 ¡Hajajajaja!